Gio ¡Uff! Comenzamos! Y arrancamos de este juego Se nota aquí el apoyo para Esponja Veracruz presente Tenemos Fox De Esponja Merida Esponja lleno Full Fox Para ir contra la Pitch La mejor Pitch El mejor jugador de todo el ITAM Si es el mejor jugador del ITAM Es el fact que yo conocía El mejor jugador del ITAM ¡Uy! Primera stock perdida para RF En ceros porcientos Fox un muy buen macho para Pitch Puede hacer daño, chipear un poco de daño Con los lasers Hasta que este en un porcentaje suficiente para matarlo con un upper Un up slash, lo que fuere Hazlo G Sí, esto es Top 64 Lo que está sucediendo ahora mismo Top 64, Nova Gaming Smash Slot Carter 5 Está lit, está vivo Está alto Y David, si quieres checa en Smash GG Ahí está el bracket Puedes checar si yo pasó Porque pues hoy estamos un poquito En breve lanzamos el bracket Ya está, ya está El link no lo puesto pero Ahorita en unos segundos lo paso Ya se une stock abajo de RF Esponja con 87% Y esa puede ser Uy, cae No lo es Buen tango Va a ir a... Uy, directo Va a regresar al escenario Muy valiente Muy valiente Esponja y en directo Estamos buscando los trades Esponja, ¿no? Subir porcentaje Tiene dos stocks arriba Arriba del porcentaje Sí, que se ve Que se ve como loco Turnip no lo va a agarrar Uy, a Esponja no le entra Ni a sus licuadorazos La licuadora Y... Uy, casi se va Fuera del escenario Logra pasar por arriba de Peach Gracias, Jungles Por pasar este... El... El link, ahora sí Un saludo Y pues Gio hizo una excelente Participación Pero desgraciadamente No pudo pasar Bueno, continuamos 3 stocks a 2 Uy, Smash para arriba Y se va a ir 104% El DI fue bueno El DI fue bueno Pero no fue suficiente No lo suficiente No lo suficiente Última stock de RF Calados Uy, ese cancel Esponja ya se la sabe Si viene un golpe por arriba Viene un Dados por abajo Y sabe como quedarte perfectamente Uy, Uy, RF llevando Llevando los combos Licuadora Ganándole a Lobsman Si te das cuenta A Peach no le importa A Peach no le importa A Peach no le importa nada Esa falda con... Orilla de metal Con varilla en las puntas Varilla y... Y picos Y picos Y ácido Fierro oxidado Fierro viejo Como esos paredes que tienen videos Para que nadie se brinque Si tiene la falda esa mujer Va a ir el turnip Turnip Backer Turnip Esponja recuperándose a una buena altura Para no recibir ningún turnip Folding upper Uy, buen DI Vyper Lopesmash Backer No Presión de Japs Presión de Escudo Buen Dash Duck Para quitarse de encima No he visto Chain a su parte de RF Para Docks Creo que no es el Stage No es el Stage adecuado No es el Stage Directo Va a ir por el Sakurai Combo No lo consigue Cachetón Cachetón para matar Bien, muy bien Sácate perro 123% Es difícil pero se puede Lo hemos visto Bueno, yo no lo he visto Uy Buen Drift Ese Parasol Bien utilizado Smash No, no es suficiente Jab Smash para arriba Y va a hacer todo para Peach Up Smash cochino Y Esponja se quita el Stock No le importa Esponja con un gorro Top Tier Definitivamente Esponja totalmente kawaii El día de hoy Aquí mira, la banda de Pikachu representando No se cual van a ser los Bans Bueno, el Bans pues Pero, pues Aquí, aquí, aquí vamos a continuar Fizz Bomb Comenzamos Final Destination Ahora sí podemos Está buscando los Chain Grabs Backer Agarrando ese roll con esos Down Smash Dash Attack Uy, buena presión por parte de Esponja Esponja yendo encima Sí, definitivamente Yendo muy encima No deja respirar para nada RF Flotea Arroja ese Turnip No lo agarra de nuevo Uy, excelente nea Buen combo Iniciando desde la presión, ¿no? Haciendo poquito, poquito, poquito daño Hasta conseguir el kill Chain Grabs No, lo consigue Up Smash Up Smash Fuera del escenario Turnip Para afuera Ese Fox regresa porque regresa Empezamos con la cadena de Uppers Backer Backer Dash Attack Smash No entra en Tilt Dash Attack Me ha buscado un solo Chain Grabs Y... Logra pasar Más presión por parte de Esponja Buen Backer Va a ir por el Turnip Va a ir por el Backer Y... Backer otra vez Tal vez el Lair, ¿no? No No Smash Esponja... Bueno, este... Eh... Ya vemos 3-3 Y... Siento que... Esponja está haciendo un excelente DI Porque... RFN Dudo mucho que no pueda hacer Chain Grabs Exacto Ese Tilt va a ser suficiente para que se vaya Y... Parasol Parasol Si el... No se agarra con el Parasol Entonces... Sorry RFN Un poco Fluster, ¿no? No sabe... De eso que sabes... Estás perdiendo el espacio Esponja siendo muy, muy... No sé cómo describirlo Muy agresivo Siempre sobre la presión Siempre... Uy, bueno Down Smash Excelente Viste este ángulo Creo que... Creo que no fue recto O sea, sí fue... Lo suficientemente inclinado para agarrarse Pegó con los deditos Ya Backer Backer Pues es suficiente Para arriba No... Backer para caer Ahorita yo creo que... Que... Un Up Smash es suficiente O va a buscar el Up Through Upper ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué gasta sus manitas en agarrar a Peach? ¿Para qué le rasga los vestidos? Los guantecitos, ¿no? No hace falta No hace falta Buen... Uy... Buena presión Y... Backer no va lo suficiente Para arriba... Y así es como... Sponga se lleva este juego Sponga se lleva este juego Ronda 2 de Winners RF para Losers Muy bien jugado Hizo todo lo que pudo Pero... Sponga simplemente demasiado agresivo Muy buena presión